A Gaviota le informan que tiene dos recomendaciones, entre ellas una de Sebastián Vallejo. Gaviota se sorprende. Iván está intentando alejar a Sebastián, obviamente para seguir haciendo de las suyas en la empresa. Lucía dice que su matrimonio está en peligro estando en Bogotá. Dice que Gaviota puede aparecer en cualquier momento. Y también veremos que Marcela trata de convencer a Sebastián para que no se vaya. Y Paula le dice a su abuela que se va a casar con Miguel. Su abuela queda sorprendida. También veremos cómo Sebastián se reencontrará con Gaviote. Al parecer la enfrentará por todo lo que pasó.